Hola, muy buenos días. Estamos en su programa Pico de Gallo. Una vez más con ustedes, un servidor, Carlos Garza Limón. Como lo hemos anunciado a través de los noticiarios del Grupo Garza Limón, se encuentra con nosotros Eduardo Ortega Solano, que es editorialista de El Órale, que chiquito. Eduardo, muy buenos días. Gracias, Carlos. A tus órdenes, como siempre. Vinciado, buenos días. Buenos días. Buenos días. Rafael Herrera Piedra, conocido, comentarista también en nuestra entidad y director del periódico HP. Gracias, Carlos. Buenos días a Lalo y a Chuy. Y Jesús Nevares Péreda, bueno, también conocido ya hasta en el mundo de la cultura y también pasó por los micrófonos como conductor de los noticiarios del Grupo Garza Limón, que es un Nevares Péreda. Bueno, ya, gracias por invitación. Buenos días a todos. Un escenario interesante ahora en el ámbito nacional con la visita del Papa y, por supuesto, pues la fuga de Reos el día de ayer del penal de Topo Chico en el estado de Nuevo León. Un hecho, pues, bastante consternador, por decirlo de esa manera, en nuestro país fue un hecho inédito en términos de los términos en los que se dio y el número de reos de internos que fallecieron. ¿Cuál es la opinión de ustedes en torno a la visita del Papa? Bueno, en primer término, habría una serie de estampas que perfilan el contexto de la visita de Francisco. A nivel nacional, yo ubico tres datos interesantes. Como bienvenida, el lamentable episodio del penal de Topo Chico, donde hay 49 reos de las dos bandas que se disputan el control de ese penal muertos. Una pésima reacción, una pésima administración de ese lamentable conflicto del gobernador Bronco, que prácticamente ha sido objeto de repudios porque, conforme avanzar su administración, los resultados han dejado mucho que desear. Número dos, un tema de inestabilidad financiera internacional que está impactando a México. El dólar esta semana llegó a niveles históricos, la caída del petróleo no se detiene y eso está generando una incertidumbre financiera. Y tercero, que en algunas porciones del Estado mexicano, lamentablemente, están regresando los índices de violencia. No solo estamos hablando de Michoacán, de Guerrero, de Veracruz, sino prácticamente se está extendiendo a otras ciudades. Entonces, son tres estampas que permean la visita del Papa. Y de manera doméstica, no deja llamar la atención que en Durango hay una discusión sobre el tema de los matrimonios de personas del mismo sexo, que sin lugar a dudas genera... ¿Por qué te ríes, Carlos? Un debate... Yo creo que sí piensa que sí. Sí, ¿verdad? Genera un debate entre las diferentes corrientes con sorpresas inéditas. ¿En qué sentido? Pues ustedes saben perfectamente que históricamente el Partido de Acción Nacional ha defendido el tema de la familia. Y me resulta interesante ver cómo personajes como Rodolfo Elizondo, antiguo santón del PAN, se manifiesta a favor del matrimonio entre homosexuales. Entonces, son estas estampas que, sin lugar a dudas, permean con mayor o menor grado la visita de Francisco a nuestro país. Bueno, pues ese bronco ya le dicen por ahí, Pony, ¿verdad? Ya se convirtió en Pony. Las expectativas que se esperaban del primer gobernador independiente, bueno, definitivamente no ha dado resultado. Él hablaba de juzgar, de perseguir al exgobernador, ¿verdad? De limpiar toda la cuestión que se dice, que se hizo él y su papá. Y pues absolutamente nada. Y pues ahora en la cárcel, bueno, pues vemos que la corrupción sigue, no es exclusivamente en ese penal en Topo Chico, ¿verdad? La corrupción, el sistema de las cárceles en México está totalmente podrido, no han podido hacer absolutamente nada. Esto, bueno, nos puede hasta decir que, nos puede hasta decir que si se descuidan un poquito, hasta el Chapo se puede volver a fugar, porque la verdad es que no toman medidas en absolutamente nada, ni en penales estatales, ni en penales federales. Y pues ahí encuentran a los reos con armas, con puntillas, se hacen los motines, donde hay un gobierno de facto de la... ¿Al interior? Pues sí, sí, o sea, los malos mandan en las cárceles. Y bueno, pues sí, lo que comentaba el licenciado Herrera también, pues esa, eso de la... o sea, la alianza, la alianza extraña, insisto, entre PAN-PRD, ahora, bueno, pone a los panistas en contra, en contra de la cuestión de los gays, de verdad, de decir, bueno, es que el matrimonio viene de Matrix, es exclusivamente hombre-mujer, y pues el PRD dice no, es que, pues es cosa de derechos humanos, eso no se discute, y pues ellos están en alianza, y pues es algo que de forma demasiado pragmática nuevamente se brincan los estatutos, la ideología, los principios unos y los otros, y pues al rato vamos a ver ya la cuestión de las adopciones entre los gays, y vamos a ver la despenalización del aborto, y cosas de ese tipo, ¿no? Que bueno, independientemente, si está bien o no, si se apoya, o sea, si se apoya o no, este pues, los... entre ellos definitivamente no, no cuaja, ¿verdad? O sea, es una mezcolanza que no entendemos hasta la fecha. No vale, no sé. Jesús Nevares Pérez. Bueno, a mí me parece que la visita del Papa es una visita esperanzadora en un sistema en crisis, en un modelo social en crisis. Más allá de las particularidades, hay una generalidad de situaciones críticas en este país que van desde el desempleo, la violencia, la violación a los derechos humanos, tortura. Esto es reconocido por instancias de tipo internacional. Bueno, la visita del Papa es un aliento y es una posibilidad esperanzadora del casi 90% de los católicos en este país, el segundo país con más católicos en el mundo después de Brasil. En este sentido, la visita del Papa no es fácil, porque llegar a un país en crisis social, política, en donde la ética se abandona para ejercer el pragmatismo, bueno, pues es una situación bastante difícil. Otra parte viene a un clero, identificado más con las posiciones empresariales y del poder político que con los intereses y los problemas sociales de abajo. Eso también implica una serie de circunstancias un tanto de mucha expectación en cuanto a las posiciones que vaya a expresar en sus diferentes discursos el Papa. En la cuestión de, así de entrada, en la cuestión de la fuga, efectivamente ahorita hay un linchamiento contra Jaime Rodríguez, el Bronco, ¿no? Pero no hay fuga. No, no hubo fuga. Ah, perdón, perdón. Hubo muertos. Hubo muertos. Sí, hubo muertos. No, bueno, yo me refería a la fuga del Chapo. No se quedó, bueno, lo que decía, ¿no? Pero ahí nada tiene que ver la próxima. Ahí sí voy a despedir a la que se está cocinando, ya. Aquí ya las cosas se están cocinando, perdón. En la tragedia de... El motín. En la tragedia, ¿no? Este... Porque fue una situación bastante trágica. Hay un linchamiento contra Jaime Rodríguez, contra el Bronco. Hay toda una tendencia que a mí me parece que surge de Televisa. ¿Y tiene... ¿Tiene motivo para eso? ¿Para el linchamiento? Tiene validez el señalamiento de actuar tarde. Muy lento. Lento. Cinco horas, ¿no? Salir nueve horas después a dar una explicación hasta equivocada, mano. No tenía ni los datos exactos del número de gente. Tuvieron que rectificar de 52 a 49. Pero si vamos de reacciones retardadas... Bueno, pues imagínense, en Almoloya se tardaron diez días en reaccionar. Es decir, este... Yo veía al líder de la Cámara de Diputados, que parece que es el PRD. Es decir que es intolerable porque falla a una propuesta de campaña en donde el Bronco decía que se iba a hacer cargo de los penales y no había podido. Y bueno, si nos vamos a los compromisos y promesas de campaña de los dirigentes del PRD que ocupan puestos en diferentes espacios del poder político, no, pues, este... No tienen, pues, el respaldo moral como para acusarlo. Es parte de un juego, de un juego en donde hay verdades, hay malas intenciones y hay mentiras. Porque así está el sistema político, ¿no? Hay verdades de un Bronco que se le pasó la lengua en su campaña y que no está cumpliendo... El más puro estilo foxista. ...lo que debería de cumplir. Hay mentiras en cuanto a que él es el culpable cuando es una crisis de penales en México, es una crisis penitenciaria. Lo que pasó en Monterrey puede en cualquier momento pasar en Tamaulipas. Y en cualquier parte de la República. Honora, ha pasado aquí en Durango. Es decir, es un problema estructural de los penales. Y entonces, cuando pasen otras partes, pues, quizá no hayan los linchamientos que hay ahorita. ¿Por qué hay ese linchamiento? Porque hay el resabio, hay la sensación de haber sido derrotados por un candidato independiente de los partidos políticos y el mismo gobierno federal con su candidato. Los derrotó, los venció. Y existe ese es el esquemur. Sin dejar de admitir que tuvo errores garrafales. Uno de los señalamientos más fuertes que se le hace al Bronco es que se ha dedicado prácticamente a... A estar en campaña. ...seguir el camino de Fox, justamente, de estar en campaña, andar visitando otros estados y promoviendo la figura de candidatos independientes. Lleva un número importante de visitas a otras entidades bajo esta intención. Y bueno, efectivamente, este... Aquí mismo en Durango han enviado gente para respaldar a José José Espuro. Está en Chihuahua apoyando a José Luis Barraza. Y en otros estados donde no hay elecciones, está haciendo un símil, como lo hace el gobernador de Puebla, Moreno Valle, que también envía grupos a diferentes estados para ayudar a los candidatos, en algunos del PAN y en otros del PRD. Sí, pero el tema es, a diferencia de la apología que hace Jesús, es evidente que hay un total desodos administrativo en el gobierno del Estado de Nuevo León. No dicho por alguien que está a la distancia de aquella entidad. Basta ver las críticas que ya están haciendo los aliados del Bronco. El mismo en mano. No el sector privado, que le financió con recursos millonarios su campaña. Por amor de Dios, el Bronco no es un candidato independiente. Por amor de Dios. Es independiente de los partidos, nada más. Y con sus asegúnes. Con sus asegúnes, efectivamente. Y desde el punto de vista administrativo, un desastre. Desde el punto de vista financiero, hereda una pésima administración de Rodrigo Medina, con una deuda pública que anda alrededor de los 60 mil millones de pesos. A grado tal, que al interior de su propio gabinete, hay un actor que es una pieza fundamental, porque es el vínculo con unos sectores de la sociedad y del sector privado, como es Fernando Elizondo, que declina como candidato al gobierno del Estado por Movimiento Ciudadano, pero en estos momentos, él está visualizando el desorden político, financiero y administrativo que hay en ese gobierno, porque este hombre no es un hombre de ideas, no es un hombre ordenado. Es, con su estilo Bronco, una pésima copia de Fox, porque Fox era más simpático. Contaba chistes más, ocurrencias más... Este es arrogante. Incluso, si me permiten agregar, hay una iniciativa de los diputados locales direccionada expresamente contra el Bronco para que el gobernador omita las palabras mal sonantes en las ruedas de prensa y en los eventos públicos. Bueno, una situación lamentable que se genera sin duda con la figura del Bronco. Yo agregaría a esto que yo percibo una tendencia de rechazo social que se está aumentando, pero ya social amplia, ¿eh? No precisamente en los sectores políticos antagónicos o contrarios a él. Hay una tendencia social ya. Bien, bajo esta... Yo creo que es algo de desilusión del Bronco, ¿no? Llega con demasiadas expectativas, llega con demasiadas promesas, efectivamente. Y, pues, mucha gente lo ubica como un superbronco, como un superhéroe que va a llegar a rescatar el Estado y hasta México. Y vemos que, pues, es un político y hasta mal político con todos los vicios de corrupción, con toda la solapación que está haciendo, con toda la ineficiencia. Y, pues, es un tipo bravucón que no tiene oficio de gobernar, ¿verdad? Entonces, eso está pasando, es exactamente lo que dice el licenciado Herrera, lo que sucedió con Fox, ¿verdad? En México estamos muy acostumbrados a aplaudir al que echa bronca, decir, no, sí, sí, mira, es valiente. Pues, no, muchas veces esos valientes son exclusivamente habladores, que ni pueden hacer nada, ni pueden aportar nada. Entonces, yo creo que es lo que le está sucediendo. Ahora de habladores se está yendo al país, ¿eh? Bueno, definitivamente. Pero ahí va de habladores, va de habladores, habladores. Pero miren, asómense a Veracruz, a ver cómo está. Ahí no se dice nada. Es que en México está hecho un desastre. Allá en Veracruz hay una corriente de opinión que está demandando que salga el gobernador Javier Duarte de Veracruz, porque el Estado ya está en un proceso de ingobernabilidad. Sí, totalmente. Y el gordito ese que es medio simpaticón, es bufón, también hay una corriente, no solo en el Estado de Veracruz, derivado de la lamentable muerte de otra reportera. Así es. Sino también de actores nacionales que ven que este hombre prácticamente ya no tiene la capacidad de administrar la gobernabilidad de Veracruz. Nunca la ha tenido, realmente. A ver, para cerrar este segmento. Hay un segmento. ¿Qué experiencia dejan las candidaturas independientes, bajo el ejemplo del Bronco? ¿Es conveniente, no es conveniente? ¿Es necesario limitar estas figuras? ¿Cuál sería la experiencia que deja, y sobre todo para la legislación en este sentido? Electoral. No solamente en Guadalajara, no está haciendo mal papel el independiente, me parece que es diputado. Diputado local. No está haciendo un mal papel, tampoco fue un tipo que se desbordó en el lenguaje, ni se excedió en promesas, está guardando cierta ecuanimidad y equilibrios, me parece. Hay un presidente municipal también, Morelia, que está ajustándose, vaya, dentro de su condición de independiente, está en el engrane institucional, manteniendo sus propias opiniones. Esto abre una posibilidad de que haya una posibilidad seria de candidatos independientes, pero siempre habrá el riesgo de quienes sin oficio político, como dice Solano, como dice Lalo, puedan aprovechar esas coyunturas para el engañifa, para el engañifa. Ellos, desde el punto de vista independiente, otros, iguales, de engañadores o peores, desde el punto de vista partidario. Bien, por ahí se comentaba la necesidad de analizar las promesas de campaña de cada uno de los candidatos, porque con el Bronco está haciendo un escándalo que prometió cosas y no solamente no las está cumpliendo, sino que, pues con cierto desparpajo señala, yo prometí eso, pues no lo cumplo, o sea, así, me retracto. Entonces, hay la intención, al parecer, dentro de la legislación electoral, de hacer cumplir o limitar las promesas de campaña. Bueno, yo considero, Carlos, que no habría ninguna manera de obligar a los políticos en este momento a cumplir las promesas de campaña. No, en este momento no. Más que el rechazo público, más que el decir, dijiste y no lo estás haciendo, pero pues es algo que ha pasado siempre, no es algo nuevo. Eso es una ley que yo considero, si se llega a ser en el remoto caso, pues es letra muerta, se sumaría un poquito a las letras muertas que hay en nuestra ley, en nuestra legislación, en nuestra constitución, donde pues la ley no se cumple. El problema en México sigue siendo la impunidad, más que la corrupción, la impunidad. Y digo más que la corrupción, porque en todos los países hay corrupción, en Brasil, en Guatemala, en todos lados, pero estamos viendo que sí se castiga. Y en México no hay castigo, la impunidad es total. Entonces, eso, aunque es un síntoma de la corrupción, creo que la fortalece. Hay algunos países que la gente que roba les cortan la mano. México, habría mucho manco, ¿verdad? México, habría mucho manco, los hacen políticos, ¿verdad? Los hacen políticos. Casi. Nada más que ahí no hay derechos humanos, ¿verdad? Bueno, y aquí sí. Aquí sí hay derechos humanos. Sí hay, pero ya se cumplen. Ah, bueno, pues entonces, imagínate, nomás pues insisto, letras muertas. Ya quieren cortar manos y todo. Ya estamos con el Estado Islámico, ya. Bien, vamos a una señal de identificación y regresamos en un momento con el programa Pico de Gallo. Continuamos con el programa Pico de Gallo. Les recuerdo, está con nosotros Eduardo Ortega Solano, Jesús Nevares Pérez, Rafael Herrera Piedra. En este panel lo estamos compartiendo con ustedes. Nos vamos al ámbito local. Acaba de concluir la pre-campaña en los partidos políticos. Se han dado varios... Ese es el momento político que estamos viviendo, sobre todo para la gobernatura. Ya estamos en un periodo de intercampaña, intercampaña. Intercampaña, sí, es el silencio absoluto. Así es. Y bueno, pues se han generado dentro de este proceso electoral, ha habido situaciones que llaman la atención. Es importante pues comentar este tipo de situaciones. Rafael, ¿cuál es su análisis que hace de todo este proceso? Prácticamente estamos en la fase intercampaña entre los aspirantes al gobierno del Estado. Solo falta la definición de la postulación del partido de encuentro social. Habida cuenta que Movimiento Ciudadano llega a un acuerdo con el PAN para que acepten a Ramón Enríquez como candidato externo, a cambio de que Movimiento Ciudadano no postule candidato a gobernador. Entonces ya nomás nos faltaría, de todos los partidos políticos registrados, la definición de encuentro social. Y ahorita se encuentra la fase de las pre-campañas de los candidatos a la alcaldía. Hay algunas notas interesantes. En el tema del PRI en general, falta definir cuatro candidatos a igual número de distritos, en aquellos distritos donde están asociados, están coaligados con el Verde o con el PANAL. Su plantilla de alcaldes ya salió. Y partido duranguense. Y partido duranguense. Y en el PRI yo destaco algunos datos. Primero, las deserciones que se especulaba. Ustedes recuerden que se especulaba que el PRI se iba a fracturar. No ha habido una fractura de esa naturaleza. Visualizo solo tres deserciones de las filas del PRI interesantes. Adrián Alaniz, que está ayudándole a coordinar el Congreso Puro. Luego, Jaime Rivas Loaiza, que ya es el virtual candidato del PAN a la presidencia municipal de Tamazula. Y este jueves, Ulises Adame recibió su constancia como candidato independiente al ERDO. Son hasta este momento las tres deserciones más significativas. En el caso del PAN, siguen los conflictos al interior del PAN por la definición de las candidaturas. Rosario Castro no acepta ir a la postulación en el municipio de Lerdo. Hay oposición de un segmento de panistas para recibir a Miguel Jaques como candidato a la presidencia municipal. Santiago. 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 Aquí la regidora Sandra Maya no acepta participar como aspirante por el segundo distrito. Está el conflicto por el hecho de que por una decisión cupular se acepta a Ramón Enríquez a la presidencia capitalina y Jorge Salúm está reclamando su participación. El órale que es chiquito publica recientemente un documento que circuló entre panistas promovido por Rodolfo Elizondo, que después recula y se acepta a Ramón Enríquez, en donde en ese documento pide que la fórmula para gobernador sea expuro y para la presidencia municipal sea el Jorge Salúm. Entonces, al interior del pan todavía hay forcejeos, hay tensiones y hay fricciones. En lo demás, pues prácticamente... ¿Por qué este cambio de postura de... Por una negociación. ¿Una negociación? Una negociación. En el sentido de que la corriente Elizondo está, es probable que promueva como miembro de la planilla de José Ramón Enríquez a uno de sus miembros. Pero ese documento existió, circuló, un número importante de panistas lo firmaron, pero la negociación provocó que Elizondo reculara. Bueno, en el PRI están unidos, en el PRI están unidos, sí se ven unidos, no hubo fractura. Hay que recapacitar y hay que entender que, bueno, no es una unión en base a principios, no es una unión en base a lealtades, no es una unión ideológica. Es una unión en base a un pastel demasiado grande, o un pastel muy grande, que el PRI ha aprendido a repartir, ¿verdad? Y ha aprendido a incorporar a los grupos, ¿verdad? De hoy y de antes. En el pan, definitivamente, bueno, pues ya no hay pastel. Estamos, estamos viendo que, pues, o sea, Enríquez no, 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 o sea, no, no, no representa los intereses de, de nadie. Enríquez es una persona que ha brincado de un, de un, de un partido a otro. Este, los, los panistas no lo, no lo están aceptando. Hubo una reunión de panistas hace poquito donde, este, pues, insisten que Salúm es el, es el candidato, es el, es el bueno, es al que quieren apoyar. Este, no, no es algo decidido aún, ¿verdad? La candidatura. Es inminente. Es, es, bueno, ya es algo. No es una decisión cúpula. Ya es algo nada más que hay que esperar, pero, pero pues así, así están, están más o menos las cosas. Don Jesús, ya dijeron casi todos. En el Partido Revolucionario Institucional queda solucionado el problema de divisiones desde el momento en que signan un acuerdo de unidad los que eran precandidatos. En ese momento ya se manda el mensaje unitario, este, que luego se confirma con el registro de un candidato único a la gobernatura. Las deserciones que ha habido, que menciona el licenciado Herrera, no son, desde el punto de vista cuantitativo, ni siquiera cualitativo, significativas. Hubo un grupo de ciudadanos que presionó a Ulises, incluso sacó este, su, su exhorto a Ulises para que se lanzara de manera independiente y decide, decide hacerlo. Bueno, este, me parece que a Ulises Adame no se le habían terminado, simplemente estaba ahorita en receso para promociones políticas. Pero un político sabe aguantar el momento de los, los paréntesis en donde está fuera de la jugada y esperando y teniendo habilidad para volverse a insertar. Esto pasa con Ulises. En el caso de Jaime Rivas Escalante. Loaiza. Loaiza, perdón. Este, eh, él tiene una relación de amistad de, de toda la vida con Aispuro. Sí, cómo no. Son de Tamaulipas, de, 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 de Tamazula. De Tamazula, de Tamazula, imagínatelo. Este, este, bueno, están ahí muy cerquita, ¿no? Sí. Entonces, tres mil kilómetros, este, uno de Amacuable, otro de, de ahí de, de la capital. De la cualquiera. De, del, del municipio. Sí. Este, pero son, son, son gentes muy cercanas. Sí, de joven, de niño vivió. Vivió en la casa. Aispuro vivió en la casa. Este. Hay una hermandad entre ambos. Sí, ahí es algo. Y entonces, eh, ante la, la, eh, la, las, las escasas posibilidades de volverse a insertar en las cuestiones políticas de primer nivel de Jaime Rivas, pues decide, este, meterse al pan y seguir, seguir a su, a su amigo, ¿no? En la aventura esta que están haciendo. En, 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 en el caso, este, de Adrián Alanis, no entiendo yo cómo estuvo eso, no, no sé cuál haya sido la venta, no sé quién se lo haya pedido, que era un hombre muy institucional, inclusive con una posición en la, en Topolobampo muy importante. Sí, interesante. Pero fíjate que hay un dato, hay un dato interesante. La mayor parte de las gentes que hasta este momento se han desprendido del PRI, eh, fueron en su momento, gente, se colabora, es muy cercano de la administración de Guerrero Miel. De la administración de Guerrero Miel. Así es. Fue compañero diputado de la legislatura Jaime Rivas de, de Carlos Garza, se quiere mucho, son muy bien. Sí, hay buena amistad entre ustedes, ¿verdad? Sí, no son compadres. Bueno, ¿cómo se estima, cómo se estima que, que arranca, cuál es la percepción de ustedes, cómo arranca cada una de las campañas de, eh, aispuro y de Esteban Villegas? ¿Quién lo ha arrancado? Bueno, lo han arrancado, era el 3 de abril de Inicia. Sí, perdón. Este sábado está muy de loco. Sí, 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 sí. Y el activismo que han tenido hasta este momento, ¿cómo se estima? Es evidente que, por ejemplo, Aispuro está administrando la crisis que hay al interior del PAN. Y en el PRD, con menos proporción, por las diferencias en las candidaturas. No quiero pasar de comentar que, justamente, hace un sábado por la tarde, en la reunión del Consejo Estatal del PRD, hubo un cipisape altamente peligroso. Grave. Grave, cuando varias personas armadas y las armas largas se presentaron en el inmueble donde se estaba llevando a cabo el evento del PRD, pretendiendo levantar a un militante de ese partido. No quiero pasar de mencionar ese tema. No, sí lo levantan. De hecho, lo levantan, le dan una paseada y lo sueltan de inmediato. Se pone ahí la gente para que se lo lleve. Y entonces, la agenda está, pues, en cómo administrar los conflictos al interior del PAN en la distribución y en la postulación de las candidaturas. Y en el caso del PRD, derivado de ese acuerdo, donde hay una distribución de posiciones, a Ismael Hernández de Eras, dos distritos electorales locales, la familia Herrera, no sólo el tema de la candidatura a Gómez Palacio. ¿Cuáles son los dos distritos y con quién de Ismael? Es la hija de Ismael y en el 15 con Adán Soria. En el caso de la familia Herrera Araluce, la propia Leticia como candidata, Sergio Uribe como diputado y en el municipio de Santa María del Oro, está también el candidato del PRI, Miguel, es funcional a ese grupo. ¿En Lerdo no? En Lerdo no, en Lerdo es una decisión localista con María Luisa González H. Sí, Lerdo. Ahí no hay ningún problema. Y después ya la distribución de los grupos regionales. Entonces, ahí hay un gran acuerdo político. Así es. Que este acuerdo no se traslada ni al PRD, porque llegaron a esa circunstancia, porque tú tienes la información, Carlos, el grupo afectado con la pretensión del levantón señala a uno de los miembros del grupo contrario como autor de ese conato, sumamente peligroso. Y en el caso del PAN, pues siguen las diferencias de manera muy profunda por la definición de las candidaturas. ¿Y Morena? Morena, bueno. Morena traen un conflicto. También para divertirlo. Sí, bueno, pues el tema de Morena. Seguimos. No sea así. ¿Cuál es su opinión, Eduardo, sobre Morena? No, bueno, yo considero que Morena es la consecuencia de lo confiado que fue el dirigente saliente, Carlos Medina, ¿verdad?, al rodearse de pillos, al rodearse de pillos como Gustavo Pedro Cortés, el cual, bueno, yo he estado insistiendo, estoy diciendo que es un, es un troyano que manda el mismo, el mismo Dañez, ¿verdad? No, no se resignaron a perder el control de Morena, entonces, pues, Carlos Medina, yo creo, lo agarraron un poquito. Yo creo que la diferencia de Gustavo Pedro, Gonzalo, va de antes. Sí, sí, perfecto, pero considero que se pudieron haber arreglado en cuestión de intereses, de intereses, este, Gonzalo y Gustavo Pedro, o sea, hubo cierto acuerdo para tronar a Morena, para no dejarlos actuar, y Carlos se pasó de confiado, ¿verdad? Se pasó de confiado, fue ingenuo, ¿verdad? Y pues, este, ahora a ver qué queda, ahora a ver qué queda, yo espero puedan, puedan hacer algo de trabajo, los candidatos de Morena, al parecer, bueno, el de gobernador, Favela, que es el que puntea, es un, es un hombre íntegro, es un hombre, aunque con principios, con reconocimiento como periodista, como persona, y pues yo creo, puede aportar algo de, algo de votos, ¿verdad? Este, pero Morena, sí está entrampado en un, en una cuestión personal, definitivamente. Mira, a mí me parece que, Morena, visto desde lo nacional a lo local, Morena tiene dos, dos posiciones muy interesantes, primero, es una gran fuerza en el Estado, en la Ciudad de México y en parte, sí, cómo no, una gran fuerza, sí, cómo no, y López Obrador, pese a que es el, el gran peligro para México, sigue teniendo rating a nivel nacional, sigue siendo una gente, con él en lo personal que arrastra, pero en los Estados, Morena se ha convertido en una vacilada, no existe, Morena en los Estados de la República, salvo en el Distrito Federal y por ahí, no sé, pero en los demás no existe. En el Sur tiene buena presencia. Sí, cómo no. Sí. En Zacatecas se han estado presiendo. Pero no logra ser el partido que se esperaba, el partido de la competencia. Acabamos de, acaba de, acaba de, estamos viendo que es un partido nuevo, Nevares. Y eso que tiene. No puede ser, no, 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 no puede ser tan tajante y inplacable con esas cuestiones. Eso de que necesita tener 50 años para que madure y ser un partido competitivo, no es cierto, no es cierto. La seriedad de tu parte, el mencionar que es una vacilada, un partido político que es la tercera fuerza política nacional. No, pues mira, si Morena aquí en Durango no es para divertirse y para caerse de risa, si para ti es una seriedad absoluta, Bueno, yo estoy hablando de todo. No, no, yo estoy hablando de todo. Si te tiene terriblemente preocupado y fascinada el fenómeno de Morena en Durango, a mí me divierte, hermano. No, no, me tiene preocupado el proceso electoral en general, ¿no? Creo que son payasos políticos. No. Bueno, yo considero. Si un payaso no te divierte. Los payasos políticos están incrustados en todos los partidos políticos. Pero estamos hablando de Morena en Durango. Y aquí estamos hablando, bueno, que efectivamente es un partido que en este momento está entorpecido en base a cosas internas generadas, creadas, sociales, cuantados de trabajo. Tenemos diferentes perspectivas de la diversión. Es muy divertente. Y creo que son vaciladas. Pues yo creo que la cuestión de los procesos electorales, aunque lo parezca, aunque parezca una tragicomedia, debemos de... Pues sí, eso es algo que debe de ser serio por la importancia que tiene, ¿no? ¿Quiénes nos van a gobernar? ¿Quiénes nos van a gobernar? A ver, independientemente de aversiones personales o no, de que nos divierte o no, tiene un año Morena que nace con el registro y la votación que obtuvo hace un año en las votaciones federales para diputados federales, fue considerable y sin duda que tiende a crecer. Hay que... Y las locales estuvieron aceptables, ¿eh? Otro tema. Para concluir, nos quedan escasos cinco minutos. No quiero dejar pasar también el hecho de que en el PT dos decisiones o dos purgas importantes... Esa es interesante. Muy interesante. Con el regidor, ese quién... Y la diputada. Y la diputada, la mamá del mismo regidor, que salen de este partido expulsados. ¿Cuál es su opinión? Bueno... Trini, Trini, Cardián. Justamente hace unos días se ve al regidor Ezequiel en un evento del Partido Revolucional Institucional. Y dos, todo apunta, casi es seguro, que la señora no regresa al Congreso del Estado. Derivado, como tú bien lo dices, de esta enésima pugna que hay al interior del PT, donde el actor protagónico de estas pugnas es Gonzalo. Entonces, ahí hay una fractura interesante porque prácticamente la señora y el propio Ezequiel, pues eran las figuras centrales que en estos momentos estaban en el escenario político electoral. Claro. Bien. Otra situación que se presenta y con roces fuertes, importantes, el matrimonio igualitario y la adopción. Incluso, bueno, pues declaraciones ahí de un diputado en el sentido de que quieran o no, se va a legislar sobre... se va a legislar y se va a aceptar. Se va a aceptar definitivamente. Se va a aceptar, es una... Con todo respeto, yo creo que no se va a aceptar en el Congreso. Habrá que esperar, pero no se va a aceptar. Allí el diputado, un diputado priista hace esta afirmación temeraria y provocadora. Sí, bueno. Pero yo les casi las aseguro, en un escenario previsible que no se va a aprobar. Pero el... No en esta legislatura. No, por supuesto. Pero al final... Se va a someter a votación. Pero al final... No, pero no. Pero en el pleno va a ser rechazada. Va a ser rechazada, sí. Porque en la comisión se aceptó. Así es. Hay que en la comisión... Sí, ya en el pleno no hay condiciones para votarlo de manera mayoritaria. Pero lo relevante de este tema es cómo esta discusión atrapa a los panistas en un serio conflicto sobre su tema de definición. Yo nada más quiero recordar un episodio que fue sumamente llamativo. ¿Recuerdan ustedes cómo definió Emilio González la relación entre homosexuales? Cuando dijo que los homosexuales le daban asquito. Asquito. Ese es un extremo. Evidentemente yo no valido esta expresión porque si es... Claro. Es ofensivo. Ofensivo totalmente. Son seres humanos. Claro. Tienen derechos. No, no, no. Y la contraparte que nadie pensaba que Rodolfo Lizondo se pronunciara a favor. Porque vuelvo a insistir. Parte del acervo doctrinal del Partido de Acción Nacional era el tema de la familia. Y todavía hay una corriente de panistas que con mayor acento están en contra de esta alianza con el PRD. Por los excesos de pragmatismos del pan. No solo en materia electoral sino ahora también en materia doctrinal. Con independencia de que estemos de acuerdo o no en este tema. Yo nomás me estoy refiriendo a la discusión. A las posiciones que hay al interior de estos institutos políticos. En relación a esa alianza de la izquierda y la derecha, en alguna ocasión se utilizó el calificativo de antinatura. Yo estuve de acuerdo porque lo enfocaba a que era imposible ensamblar los pensamientos doctrinarios o los sustentos doctrinarios de una izquierda y una derecha porque había principios totalmente antagónicos. Por supuesto. Ahí ubicaba la antinatura de esas alianzas. Y hoy se expresa de manera muy clara el que se hace a un lado el principio para tomar la decisión absolutamente pragmática. Es decir, vamos a disputar el poder independientemente de que sostengamos principios. Y eso es parte de una crisis muy fuerte. Por supuesto. Porque... Ahí se debe ver el tema de los independientes, el hartazgo de la gente. Exactamente, el hartazgo de la gente hacia los partidos políticos. Concluimos el tiempo de manera brevísima. Esta semana también concluye con una movilización social en torno a la muerte de un perrito, Palomino. Palomino, eh... Palomito, ¿no? No sé si Palomino o Palomito, pero... Palomito, ¿verdad? Palomito, creo. Este... un perro que muere bajo la práctica sofílica de algunos funcionarios públicos es el señalamiento. Pero bueno, hay una movilización de algunas 120 gentes, personas, este... hace dos días en la plaza de armas, donde incluso piden, solicitan que se levante un monumento al perrito. Su opinión en torno a este fenómeno que se presenta en nuestra entidad. Esto he visto contrastado sobre todo con lo que sucede en otros ámbitos humanos, de que están muriendo niños, hay una situación de crisis alimentaria en el mundo, hay mucha situación, y cómo en nuestra entidad estremece en la manera en que se presentó el fallecimiento de este perro. ¿La opinión de ustedes? Bueno, yo creo que el monumento es un exceso, ¿no? Es un exceso, sí sería muy importante legislar un poquito más fuerte respecto a los animales, al cuidado de los animales, al no abuso de los animales y todo ese tipo de cosas, ¿no? Es importante. Bien. Yo estoy de acuerdo en la defensa que tienen determinados grupos y que debemos inclusive asumir nosotros la defensa de los animales, que no sean víctimas de ningún tipo de maltrato. Lo que no estoy de acuerdo es que se lleve, como decía este, claro, a situaciones de monumentos y todo eso. Me parece que se debe de censurar mucho a quien maltrata un animal. Aparte del maltrato, cuidado, porque este tipo de prácticas hablan que la base moral está, estamos entrando en una carretera donde no hay muchos controles. Sí, la asofilia definitivamente. Es cuidado. Algo aberrante. Ese es un tema sumamente preocupante. Bien. Pues este fue el programa Pico de Gallo que les presentamos ahora a ustedes. Esperamos la próxima semana, de la misma forma, tener un tema interesante que ofrecerle y, por supuesto, vamos a procurar ese aspecto. Si no tienen necesidad de salir de su casa, aunque ya hay mejor clima ahora, ¿verdad? Sí, ya se ha sacado. Más bien levándose a correr. A correr. A trabajar. A trabajar. Que no se excusa ya. Sí, ya el frío, ya definitivamente. Hay un clima, hay un clima en este momento que es agradable. Agradable, puede salir a trotar, a hacer algo de ejercicio. Nos despedimos la próxima semana en este mismo espacio, Pico de Gallo, un servidor, Carlos Garza Limón, nos despedimos de ustedes.